¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal de Team 8 Y bueno chicos, hoy os voy a explicar, os voy a enseñar cuando podremos jugar todos juntos Así que sin más, ¡comenzamos! Vale chicos, como sabéis, hace dos semanas por ahí aproximadamente Subí un vídeo de cómo podíais jugar conmigo En ese vídeo os dejaba mi nombre de invocador, en qué server jugaba Y bueno, os decía que todos los que quisiéseis mandarme una petición Yo les iba a aceptar Encantado de la vida y que algún día echaríamos algunas partidas todos juntos ¿Qué pasa? Que bueno, me han llegado como unas 20-25 peticiones de amistad al juego Y es muy muy complicado que haya por lo menos 5 personas o así Que estén disponibles justo cuando estoy yo Quiero decir, os voy a poner un ejemplo práctico Imaginaros que de esas 20-25 personas, no sé ahora el dato fijo ahora mismo Imaginaros que de esas 20 personas están 8-7 conectadas al mismo tiempo Como digo, es muy complicado que estén las 20 jugando a la vez Imaginaros, como os digo, que hay 5-6 personas jugando Que estén conectadas al juego Pues una está en partida, otra está ausente, otra está en selección de campeón Así que es muy muy, pero que muy complicado la verdad Encontrar un hueco para que, un hueco que yo vea Que vosotros estéis o disponibles o que estéis ausentes Que no estéis en partida para poder jugar Yo que sé, un Aran 5 contra 5 Una partida jugando en la grieta del invocador normal Así que, hoy os voy a traer dos propuestas Vale, me he organizado un poquito mejor con el tema de... Para jugar con vosotros, como sabéis Quiero hacer partidas jugando con vosotros Y de esas partidas sacar el mejor momento Si así nos echamos una risa a todos Ya os digo, da igual que seáis Diamante Da igual que seáis Bronze 5 Aquí estamos para echarnos unas risas Y para divertirnos con este juego Así que bueno, os voy a explicar las dos propuestas que tengo La primera de todo y la que vamos a empezar a hablar Va a ser que voy a hacer un suscriptores contra suscriptores ¿Qué es esto? Bueno, he entrado en colaboración con otro youtuber Se llama Shittin y os voy a dejar su canal en la descripción La verdad que yo a este youtuber no lo conocía de nada Y cuando empecé con esta nueva temporada Pues yo quería buscar una plantilla para hacerme el banner que tengo ahora Entonces, por ahí encontré su canal Vi que ese vídeo tenía muchas repros Entré en él, me descargué la plantilla Y bueno, empecé a investigar un poquillo más sobre él Y me encontré su canal principal El canal principal que ahora mismo debe tener como unos 800 suscriptores Por ahí, más o menos, aproximadamente Y vi que también subía League of Legends Y como me pareció un chaval muy majo Pues bueno, me contacté con él Para yo que sé, jugar unas partidas con él, etc Y de ahí surgió la idea de suscriptores de Shittin y contra mis suscriptores Este suscriptores contra suscriptores se va a producir la semana que viene ¿Vale? El sábado 20 por la mañana Lo más probable es que sea por la mañana Porque yo por la tarde tengo unas cosas que hacer Así que ya sabéis Todos los que podáis estar el sábado 20 por la mañana Ya sé, no sé cuántas partidas Yo supongo que jugaremos sobre 3 partidas Más o menos, perdón Será al mejor de 2, me refiero Tenemos que ganar 2 partidas para ganar ese mini tornello Y bueno, también tengo pensado para el ganador dar algún premio O para que haya jugado mejor un premio Bueno, eso ya veremos cómo lo hacemos Así que si queréis participar en ese suscriptores de TeamMatch O contra suscriptores de Shittin Lo único que tendréis que hacer es dejar un comentario Obviamente, si vais a estar disponibles ese sábado por la mañana Un comentario en este vídeo diciendo TeamMatch, yo quiero participar, tal Y bueno, yo de ahí escogeré Si hay más de 5 o hay más de 4 Porque yo también jugaré, obviamente Si hay más de 4, pues Obviamente lo tendremos que hacer en sorteo O si vamos a hacer más de una partida Pues haremos primero un equipo y después otro Bueno, ya veremos cómo lo vamos haciendo Pero recordad El sábado 20 Por la mañana, ¿vale? Por la mañana Habrá suscriptores de TeamMatch O contra suscriptores de Shittin Ya os confirmaré la hora Os voy a dejar el canal de Shittin en la descripción Tiene un canal de diseños Que creo que se va a poner otra vez a darle ahí duro También tiene un canal El principal que sube montajes de League of Legends También sube algo de Black Ops 3 Está empezando Sube bromas Bueno, os dejo su canal para que le echéis un vistazo Y si obviamente sois sus suscriptores Pues jugad con él, ¿vale? A ver quién gana A ver quién son mejores A ver ese salseo Entre estos dos pequeños youtubers Y después la otra propuesta que tengo para vosotros Va a ser jugar Por lo menos un día a la semana Un jugando con suscriptores Quiero decir, esto es una idea que está en el aire Una idea mía La idea fija, fija Es ese Ese es Sábado 20 Por la mañana Que vamos a jugar ese Jugando suscriptores contra suscriptores Pero la idea que os estoy comunicando ahora Es que tengo pensado hacer Cada semana Ya sea un sábado Ya sea un viernes Bueno El día que vosotros me digáis Jugar con vosotros Por ejemplo Planificar una hora Imaginaros Todos los viernes a las 8 de la tarde Quedamos todos en el League of Legends Me agregáis a mí, obviamente Y jugamos unas partidas Partidas ahí Echamos las risas Y después yo subo Los mejores momentos Como voy a hacer la semana Que viene Ya me diréis que os parece esta idea La verdad que puede ser Bastante, bastante guay Sobre todo así Para conocernos Un poquillo más Ya me diréis que os parece Ya os digo El próximo Sábado 20 De febrero Por la mañana Para todos los que podáis jugar Al Al League of Legends Por la mañana Ese sábado Por favor Dejarme en los comentarios Un Participo O quiero jugar Contigo Bueno Ya me diréis Ya me comunicáis por ahí Si queréis jugar O no Ese sábado Y después también Decirme si os molaría La idea de jugar Con vosotros Ya sea un viernes Ya sea un sábado Bueno Ya me vais diciendo Ya vamos hablando Por los comentarios Y yo obviamente Subiré otro vídeo Avisando de cuando será O el día de la semana Que vosotros me digáis Para jugar Con vosotros Así que nada chicos Mañana Espero ya tener la rotación Espero que mañana No haya Ningún fallo Estaré Muy muy atento Y eso chicos Nos vemos mañana Espero que Os hayan gustado Estas ideas De jugando Con suscriptores Ya os digo Está un poquillo mal Organizado Todo el tema Para jugar Con vosotros Espero que así Vaya mucho mejor Y chicos Nos vemos En el siguiente vídeo Chao chao Chau 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 Chau